... ... ... ... ... Ese placer de... No, que santo... No puedo hacer demasiadas cosas por mi hoy... ...pero ese placer de estar con un amigo... ...y mirarlo a los ojos... ...y aunque una venga con un ánimo... ...porque siempre hay que contarle a la gente la verdad... ...porque la gente intuye mucho como está uno... ...un ánimo... ... No demasiado bueno, y uno a veces se permite no tener ánimos demasiado buenos, ¿no? Son transcurridos o tiempos en que hay un fin de siglo muy curioso, muy agitado. Bueno, uno está siempre bien con los amigos y le cambia la energía. Y nos ponen la energía del corazón, que es la mejor que uno tiene. ¿Qué cosas atentan contra tu espiritualidad? No, contra la espiritualidad nada, solamente uno mismo, ¿no? Porque la paz siempre está ahí, lo que pasa es que a veces la pedimos y a veces no la pedimos. A veces nos gustan otras zonas de la vida. Pero si la pedimos está ahí, y la luz siempre está ahí. Y cuando la pedimos se nos otorga. Así que es un tema de nosotros, siempre estamos en la afuera todos pidiendo, ¿no? Y no, nada, no atenta contra nada. A veces me desenfoco de los objetivos que quiero, ¿no? Porque todo tiene que ver con la energía o con la intención que uno ponga en las cosas. Y a veces me confundo un poco. Y me preocupa confundirme porque ya no tengo ganas, ni tiempo, ni edad, ni nada. Pero me pasa eso. Y me lo permito, está bien, porque retomo enseguida el camino con ustedes, mis amigos. Pero estás en un buen momento de la vida. Sí, es un momento maravilloso. Como mágico, porque además antes tenías nada más que futuro. Ahora además tenés pasado. No sé, pero el pasado está congelado y el futuro siempre es incierto. Así que lo mejor que sería, que uno podría ser, mejor dicho, sería tener la aceptación de cada día, hacer lo mejor posible sin esperar resultados. Y creo que esto está sucediendo en mí, pido perdón por mi refío. Y está bien, y es bueno. Y he trabajado bien este año, y el año pasado mucho. Hace tiempo que no hacía teatro. Sí. Volví a hacer teatro con el hombre de los ojos azules. Con Beban me gustó mucho la experiencia, mucho ver la gente del interior. Y la de acá mismo, aceptando la obra y teniendo mucho amor por lo que hacíamos. Y bueno, y filmar la película en Entre Ríos me encantó. Con Nicolás Arquís, que tiene una singular cinematografía, ¿no? Un hombre muy estético, muy especial en su cine. Y los compañeros que tuve, y el alemán. El alemán no un hombre, sino el alemán el idioma. De que como tantas cosas de la vida, uno se confunde, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba siempre que el alemán era un idioma muy, muy duro. Sí. Y después que pude acercarme a él, no es que lo hable bien ni nada por el estilo, pero acercarme, me di cuenta que era de una nobleza, de una gracia, de una dulzura que no conocía. Pero qué exigencia como actriz, además, manejar un idioma que no es el tuyo y tan lejano a los que practicás, ¿no? Sí, y dan sin poder hacerlo, ¿no? Porque es muy difícil pensar en alemán o hablar en alemán, ¿no? Es alcohólica, además, la baronesa. No creo que sea su sello más importante. Creo que en algún momento de su vida, ella que llega a este lugar tan lejos, de donde, no donde nació o donde creció, porque ella en algún momento estuvo en la Argentina. Su padre era embajador en este país. Su madre es una alemana. Está casada con un varón alemán. Ella llega a esta mitad de este campo argentino, desconocido para ella, y se queda ahí en la noche, sin luz, sin nada, solamente con su marido, sus baúles puestos en la puerta de este campo, donde se van los autos que la trajeron, y a la luz de la luna cantan un lied, que es lo que más representa a los alemanes. Y fue muy entrañable hacerlo, me gustó mucho, ¿no? Y me pareció que el lugar era una gloria, lindísimo, con ese mar, con ese río que es como un mar, por eso digo como un mar. Río, curioso, ¿no? Porque seguramente llegaría hasta Rosario, no sé hasta dónde, el mar que estábamos viendo en Victoria. Y para nosotros era mar, no era río. Era una cosa de ensueño, ¿no? Nos encantó, nos parecía mar. Decíamos, siempre este mar, este mar. Además tenía un movimiento como de mar. Ese campo quebrado, esas palmeras bajas, gordas, este lugar donde la gente mira sin juicios pesados, donde la gente sonríe, donde fue tan fácil vivir. Donde yo salía de un departamento, me habían alquilado para estar, y gritaba a los chicos de abajo de un lugar que se llamaba La Luna. Me enamoré de Entre Ríos. Te dieron ganas como de vivir, ¿no? Me dio placer vivir. Y cuando me iba yendo, pensé que iba a ignorar muchísimas cosas Entre Ríos. De hecho, lo estoy haciendo, y me gusta decirlo porque sé que alguien les va a contar por este programa que yo lo dije, ¿no? Y está bueno, sí. Cuando tenés esta película para estrenar, ¿cómo son? Y después hice otra más. Sí, ¿sabes nadar? Dice una donde encima me sacaron plata, y no, no me pagaron. Bueno, pero cuando el hijo de uno se mete en eso... ¿Quién te embarcó de ¿sabes nadar? No, ¿sabes nadar? Es una película del chico Kaplan, que la hizo con poquísimo dinero. Se me ha prohibido decirlo, yo pensé que se podía decir, sin plata en el instituto. Cinematografía independiente, es un divino total, Diego, que marca muy bien a los actores. Creo que tiene 22 años, cielo. Mi hijo es uno de los productores. Trabaja, por supuesto, millón de dólares el elenco, porque es un elenco súper importante. Y parece que el eslogan va a ser, ¿sabes nadar? Si no lo sabéis, es culpa de los padres. Es la historia de unos surf ahí, unos surf que viven en Mar del Plata, y de Juan Cruz, un chico lleno de quejas, que no sabemos qué busca, y que se va a Mar del Plata, en busca de sosiego, y que se encuentra con todas estas familias. Pero lindo, me encantó la historia. Y entonces, yo hago la mamá de una de las chicas de la película, de la que comienza la película, que me subo un taxi, me puse una peluca y unos anteojos negros, me subo un taxi, y converso con Juan Cruz, que me pareció maravilloso hacerlo, porque lo sentía tan cercano, y al mismo tiempo, digo, bueno, en este momento no es nada más que un actor, ¿no? ¿No se hiciste con Juan Cruz una alta comedia conmovedora también? Sí, fue lindo, ¿no? Muy lindo. ¿Te gusta trabajar con tu hijo? Es una pregunta rara, ¿no? No especialmente, porque, como yo tengo un juicio tan duro sobre mí misma y la gente que amo, en general no soy muy, no soy muy buena co-equiper, porque soy muy justa y digo siempre lo que siento y, este, tengo, tengo demasiado control sobre todo y no me es cómodo, pero, este, igual, como estoy encantada con él como, como persona, este, estoy encantada de lo que está haciendo, porque creo que está creciendo mucho, Juan. Ya que hablamos tanto de cine, ¿qué te parece si recordamos tres películas que están en Cartagena de este momento y se las recomendamos a la gente? La de Woody Allen, seguro. La de Woody Allen, ¿por qué no? que tenemos imágenes muy lindas. Gracias. 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 Gracias.